No existe un fraude a una escala suficiente para poder haber cambiado el resultado de la elección estadounidense. Esa fue la declaración hecha el martes por el fiscal general de Estados Unidos Bill Barr durante una entrevista con la agencia de noticias Associated Press mientras la campaña del presidente Donald Trump persiste en demostrar que el triunfo de Joe Biden es producto de una votación fraudulenta. Barr, considerado un político leal a Trump, dijo que las únicas acusaciones de fraude potencialmente justificables están muy particularizadas en un conjunto específico de circunstancias, actores o conductas que han sido investigadas y desestimadas. Poco después de la publicación de la entrevista fue visto en la Casa Blanca y muchos analistas especulaban que podría dejar el gobierno. Bueno, en respuesta al fiscal general Bill Barr, supongo que es el próximo que será despedido, ahora que él también dice que no hay un fraude. Parece que Trump despide a todos por ese motivo. Trump, que se niega a admitir su derrota, criticó el domingo al Departamento de Justicia y al FBI por no ayudarlo a demostrar la existencia de un fraude que considera masivo. En varias demandas judiciales, todas rechazadas por los tribunales, la campaña de Trump ha buscado invalidar millones de votos de Biden basándose en afirmaciones sin pruebas. En la entrevista, Barr no abordó reclamos específicos.